Mira, gracias a ver a Pierre Bonilla por participar con nosotros en esta entrevista. Mi nombre es Deiner Santos, soy periodista e investigador, también escritor de artículos, al igual que Luis Bueno, cantante, cantautor, y nos hemos interesado sobre estos temas de los scammers. Y a nuestras manos nos llegaron varias informaciones, varios perfiles que utilizaron tus fotografías para engañar a diferentes mujeres. Tenemos el caso de una en San Antonio, Texas, una señora que fue estafada. Luis tiene conocimiento, estafada con 10 mil dólares. Eso fue en el mes de agosto, Julio, Luis. Julio, agosto fue más o menos para esa fecha. Y una amiga también con común, donde yo resido, también, gracias a Dios, no la estafaron porque ella vio el video que nosotros le mandamos en el canal. A raíz de esta situación, ¿cuándo fue que tú descubriste que estaban utilizando tus fotografías para esta situación? Sería como hace cinco años que yo me estaba dando cuenta. Todavía estaba en el ejército, estaba en los marines. Sí. Y no eran, no eran como bastante, era como solo una página, tal vez al mes o cada dos meses. Y no estaba preocupado porque pensaba que tal vez sería alguien que, pues, solo quería usar mi imagen. No sabía yo nada de estafadores, de los de Nigeria. Yo no sabía nada de eso. Yo pensaba que solo alguien estaba usando mis fotos. Pero durante estos cinco años ha subido más, más, más continuamente. Durante cada año salen más y más y más. Vienen siendo como las cucarachas, que mientras tú destapas el séptico, no sé cómo le decías en inglés, salen más. Sí, 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 sí. Así es. Sí. Y cómo tú te has sentido a raíz de que tú descubriste esto? ¿Cuál fue tu impresión que tuviste al ver esta primera imagen que una persona haya utilizado tus fotografías? Yo creo que son etapas, porque inicialmente la etapa sería enojado. Estaba enojado y les mandaba mensajes y decía groserías. Y pues era mi hija que estaban usando. Entonces, inicialmente estaba, me daba coraje. Ya después de tiempo me acostumbré que alguien tiene fotos en el Internet de mí, mías y de mi hija y se están haciendo pasar por mí. Y no era solo una persona. Entonces ya no estaban enojados solo con una persona. Eran varias personas que lo estaban haciendo. Entonces dejé el coraje y traté de hacer cosas privadas, todo privado, todo privado. Y no contestaba a las víctimas. Eso solo empeoró porque no tenían prueba a las víctimas que yo era el verdadero. Y pensaban que lo que les decían, las mentiras que les decían todavía eran ciertas. Entonces me dejé de estar enojado, me dejé de estar ignorando y bloqueando todo. Y lo revelé para que ellas solas puedan ver las fotografías, los videos de los días y las fechas si buscan. Porque ellas me encuentran, pero después me encuentran cuando ya es muy tarde, cuando ya mandaron dinero, cuando ya se enamoraron. No investigan antes. Sí. Después de que pase eso, ya es cuando están investigando y ya me encuentran, se dan cuenta. Pero si hubieran hecho eso antes de involucrarse con alguien, entonces no pasaría esto. Pues claro, yo voy de acuerdo contigo en todo. No, y son muchos perfiles. Son, bueno, este, la pregunta, bueno, una pregunta que quiero hacerle es si eso no ha como tenido repercusiones así en lo que es, bueno, en lo que fue el ejército. Porque me imagino que han de llamar a ella o llamaron a algún sitio como preguntando. Es que hablé con él cuando no era cierto. Sí, el trabajo nunca me ha afectado en trabajo, en iglesia sí, me afectó en iglesia porque, no sé, había una foto, yo estaba enfrente de la iglesia o me tomaba fotos en la iglesia y buscan el nombre de la iglesia, llaman al pastor y dicen que yo estoy haciendo esto, estoy robando y luego tengo que explicarle. ¿Sabes qué? Alguien me está robando mis imágenes para enamorar y robar dinero a las mujeres. Entonces, en la iglesia sí, con familia, tengo que explicarle a la familia. Con mi prometida, primero no entendía lo que era hasta que ya se dio cuenta tantas personas que le estaban diciendo. Entonces, ella ya entiende lo que está pasando. Ella trata de ayudar. A veces, como se siente uno, a veces una vez, unos días quieres contestar y ayudar, otros días ignoras porque a veces no tiene punto de explicar porque personas solo creen que es, creen lo que ellos piensan. Pero no me afecta ahora en el trabajo, solo afecta en cosas sociales. Sí. Sí. Nos imaginamos eso porque yo en tu lugar y como te había mencionado anteriormente, yo la pongo en su puesto rápidamente, te tiro dominicano, sabe que es dominicano, que nosotros somos muy directos y le decimos las cosas como es este tipo de mujeres. Pero gracias a Dios no ha afectado tu relación esto con tu prometida, esta situación. No, 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 pues depende, creo que yo no sé quién está, quién es quién, yo no sé quién es quién de estafadores o yo no sé quién son, cuántos son. Me han dicho números más de 400, pero yo no sé. Las víctimas son demasiadas y aparte de las víctimas están las los profiles falsos de personas falsas. No, no sé, no, no, no mi cara, pero es falso como solo algo para esconderse y parece que son víctimas enojadas y tratando de meterse en mi relación y decir, sabes que él tiene otra doble vida, está hablando conmigo, no enseñan su cara, hacen, hacen perfiles falsos o me mandan a mí. Y dicen, sabes que ella no, ella es infiel, es infiel y eso es lo otro, no funciona, los ignoramos como ella es americana, le dicen cosas racistas, le dicen que no deberías estar con una gringa, güera flaca, le están tirando a la madre para todas las cosas. Y pues del principio sí molesta, molesta, pero ya uno se acostumbra y se sabe que eres una persona mayor y estás haciendo esto, me siento más lástima que coraje por ti. Sí, eso da mucha pena, de verdad. Y no solo eso, tú le puedes preguntar a Luis, que Luis no me deja mentir, nosotros hemos descubierto con los links que yo te había mandado, hemos descubierto cerca de 350 de ellos. Tanto, entre ese porcentaje, 85%, 85% o 90% son de Nigeria o Nigeria, unos de Ghana, África y otros de Togo. Esos países están en frontera uno con otro, exceptuando con Benin, que Benin está en el medio, en la parte atlántico sur de África, por esa zona. Ellos tienen una red. Muchas de las muchachas que tenemos en el grupo se han infiltrado. Una de ellas fue la que quedó contigo y por eso me puse en contacto contigo. Ellas se han infiltrado y han recabado muchas informaciones y ellos tienen una red, tienen un cabecilla y ese cabecilla es un estentáculo, es como un pulpo. En donde ellos le exigen a cada una de esas personas, le exigen una cuota mensual, semanal, no sé, para estampar mujeres. Bueno, lo que yo digo, yo digo algo, este, fíjate que según se dice en noticia, que creo que han agarrado nada más como dos o tres de ellos. Tres de ellos. En realidad a veces los gobiernos, ahora sí, no me importa que lo sepan, pero si ellos quisieran agarrarlo o descubrirlo, sí lo descubren, porque si nosotros con poco podemos a veces saber algunas cosas de ellos, el gobierno puede agarrar sus celulares. O sea, ahora sí, como dicen por ahí, le llaman chuteado o prende su cámara y ve, porque es que, ¿sabes qué? Hay mujeres de esas que, como dijo este Pierre Rebonilla, no tanto a veces están molestas, es que se ilusionan, porque en el grupo hay una que sí se ilusionaron, se enamoran y se enamoran reales. Y si está peligroso, pues, imagínate que llamen a tu esposa Deiner y le digan, es que él tiene doble vida. Mira, Erika, me agarré, 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 me agarré. Y fuera de ella, piensan que no está en una situación buena, les dicen que la mandan a cuidado de foster care, le dicen que está hambrienta o cosas así. Y le dan esas soluciones de la niña y yo no quiero que se acerquen a mi hija. Te digo, si me han contactado, solo una me había contactado por teléfono, mi teléfono. Estaba en una, estaba casando en Illinois y me llamó una persona y me estaba diciendo por mi nombre que si yo era, y yo dije, ¿quién es? Oh, es que quiero comunicarme con él. Ok, pero ¿quién es? Oh, es que esto es lo que está pasando. Y me estaba diciendo la historia de estafador y dije, yo pensé, ¿cómo chingados agarraste mi teléfono? Le dije, ok, sí soy yo, ya sé qué está pasando, ¿cómo, quién te dio mi teléfono? ¿Cómo agarraste mi número de teléfono? Y le dice ella, es que en una foto estaban tus placas de licencia y lo agarré por el DMV y esto es lo que hice, ta, ta, ta. Y agarró mi teléfono y ya dije, ¿sabes qué? No me vuelvas a llamar, ya entiendo lo que estás diciendo. Yo ya estoy informado de todo esto, pero ya es como algo más personal. Si tienes mi dirección o tienes mi teléfono, ya como que ya pasaste la línea. El internet, todas las redes sociales es otra cosa porque ahí te puedo ignorar. Pero si me estás fastidiando por teléfono o tienes una dirección mía, ya es como estás entrando a mi... Sí, más personal. Sí, claro. Sí, yo te entiendo perfectamente. Y yo te quería preguntar algo con relación. ¿Tú te has dirigido a las autoridades de, ya sé, de tu ciudad, de tu estado, tú estás ahora mismo? ¿Has obtenido tú alguna respuesta por parte de ellos? No, no, no. Yo no he tenido ninguna respuesta. No, no, no he hecho nada porque lo que yo he hecho es solo... De las redes sociales, reporto, hacen más. Reporto, hacen más. He hablado con personas que se tratan como de contraestafadores, grupos así. He hablado con ellos, les he dado información. Yo no soy detective o nada de eso. Son las fotos que víctimas me mandan. Le digo, ¿sabes qué? No me las mandes a mí. Mándasela a la policía. Haz esto. Yo no estoy... Afortunadamente, yo no estoy afectado en el tipo de... De mi dinero está bien. Mi vida está bien. Lo único que me está afectando es... Me está fastidiando tanta persona que me quiere hablar, que me quiere... Quiere que le dé una respuesta, que piensan que todavía hay un tipo de romance. Eso es lo único que me está afectando. No necesito poner un tipo de restraining order a nadie. Nadie me ha demandado. Entonces, no estoy afectado así. Pero solo por redes sociales que he estado afectado. Sí. Es lo que he podido ver, incluso en tu propio... Donde estas mujeres siento como que en un momento como que te asedian, te acosan. Se puede considerar un acoso esta situación, la cual tú estás recibiendo. Y tú eres víctima de esta situación. Independientemente de que hayan utilizado tus fotos, pero tú eres una víctima más de esta red. Sí, sí, sí. Así mismo es. Luis, si te quieres comentar algo, preguntarle algo más. No, pues lo que pasa es que sí está un poquito... Bueno, el video... Fíjate que está bien la entrevista porque... Bueno, algo extraño que me pasa por la mente es que si esas mujeres le hablan a Pierre Bonilla... ¿A poco ya no han visto videos de que son estafadores? Porque se supone que si... Y ellas saben que le estafaron, pues ya no deben de hablarle a él, ¿no? Porque puede causar problemas. Se supone que no deben de buscarlo al real, pues. Porque si está cabrón. Sí, mira. Y es como tú dices, Luis. Ya Pierre está comprometido. Tú asistas a una iglesia evangélica. Tú como lo mencionaste al principio, Pierre. Sí, en la iglesia cristiana. Ah, porque yo también, Luis también, por la misericordia de Dios. Ya él está comprometido con su muchacha. O sea, muy bonita. Si él eligió a esa muchacha es porque él tiene cualidades. Porque esa muchacha tiene cualidades para estar con él. Entonces, estas mujeres, al ver yo toda la información, Luis no me deja mentir. Es como con una obsesión. Una obsesión, el mismo síndrome que yo te mencioné. Síndrome de Estocolmo. Que es buscar lo mismo, lo mismo. Apegarse a una fotografía de una persona que ya tiene ya su vida hecha. Y entonces, por más que tú le expliques la situación, ellas no van a comprender. Como tú mencionaste, las señoras mayores. Que hasta señoras mayores con nietos están en esto. Sí, sí, sí. Y la cosa es que no quiero decir que todas las víctimas son iguales. Porque no todas son iguales. No todas son iguales. Son tres, ¿verdad? Por decir, una son las realistas que están tristes, pero ellas siguen con su vida. La segunda serían las personas que están molestas, enojadas y quieren venganza. Y las terceras, las que estamos hablando, son las obsesionadas. Que no pueden seguir con su vida. Están obsesionadas. Si no están obsesionadas, están molestas, enojadas o están tristes y siguen adelante. La mayoría, lo que entiendo que por qué me mandan mensajes es que mayoría de las víctimas quieren que las escuchen. De una manera para que se puedan desahogar, para que sepan que, ¿sabes qué? Quiero decir mi historia. El otro día, no sé por qué, normalmente no lo hago, pero decidí, ¿sabes qué? Hablé con mi mujer. Dije, le voy a dar una oportunidad a las mujeres que hablen. Porque están mandando recados, recados, recados. Y no va a contestar a todos los recados. Los dejo en el spam, los dejo en el inbox, no los leo. Y hice un live. Lo iba a hacer por unos minutos. Unos minutos se convirtió en una hora. En dos, una hora se hizo dos horas. Entonces le di dos horas a esas mujeres de mi día. Y las escuché, hice live con ellas y hablé. Y lo que me di cuenta es que las mayorías de ellas solo quieren que las escuchen. Para que se puedan seguir adelante y mover. No quieren lastimarme, es lo que dicen, pero quieren desahogarse. Y tal vez no es necesariamente para decirme a mí, porque yo no les puedo dar. Yo no soy un doctor para darle un tipo de aviso o lo que sea. Pero entre ellas, lo que descubrí, entre ellas sí mismas, ellas se pueden fortalecer. Dicen que hay grupos de víctimas. Entonces ellas se están hablando. ¿Sabes qué? Yo también fui víctima. Yo te puedo ayudar. Esto es lo que yo hice. Y yo no me daba cuenta que había grupos que se ayudan entre sí mismas. Yo pensaba que, ok, la mayoría de los mensajes son de personas obsesionadas. Yo pensaba que todas las víctimas eran obsesionadas o enojadas. Pero hay unas que sí mantienen silencio. Hacen las cosas que deberían de hacer. Se mueven adelante. Están tristes, pero la vida sigue. Y eso es lo que yo quisiera. Que se dieran cuenta que, ¿sabes qué? Fuiste engañada. Lástima. Tal vez perdiste el dinero. Tal vez te quebraron el corazón. Pero la vida sigue. No hay por qué estamparse y estar triste o dañarte o hacerte el daño. Pero sigue adelante, especialmente si tienes hijos, si tienes nietos. No tienes por qué pensar en un joven que te ilusionaste y no vas a estar con él o no vas a estar con su hija. Sigue adelante. Sí, yo tuve un caso, precisamente eso que tú mencionas, de una señora de Ecuador. Me voy a reservar hasta el nombre. Porque yo trato los casos aparte, las escucho y le digo lo que tiene que hacer para dar con los verdaderos individuos que hemos hecho eso. Y esta señora es cristiana. Te voy a compartir este testimonio. Es cristiana ella y ella perjuraba, perjuraba que ese señor iba a ir con ella. Es otra persona que era un general, me parece, del ejército de Estados Unidos. No sé si del Army o de los Sears. Y yo le decía, hermana, disculpe. Ya nosotros descubrimos dónde era el tipo. El tipo estaba en Nigeria, en Lagos, en la capital Lagos. Y le digo, hermana, disculpe. Ella no lo creía, no asimilaba la situación. Ya nosotros cumplimos con ayudarle a usted. Ya eso es usted de ahí en adelante haga lo que a usted le dé la gana. Le quise dejar dicho eso. Haga lo que usted quiera. Métase en oración con Dios para que Dios le revele que usted está mal. Se lo dije bien claro. Sí. Bien clarito se lo dije. Y después de ahí la señora, no sé qué pasó. La dejé que haga lo que ella quisiera. Pero como tú mencionas eso, es que se agarran de ahí. Se quedan en ese mismo círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso. Con esa obsesión. Mira el ejemplo de la muchacha de la que se hizo el tatuaje. Con el nombre tuyo, una mano, o la señora, no sé quién sea. Que yo considero que es una falta de respeto hacia tu persona. Una falta de respeto a tu hija y a tu prometida. Porque ella deben de respetar que tú te vas a unir a esa joven. Sí, sí. Eso es lo único que me molesta más. No la respetan. De todos modos, quieren mandarme fotos. Quieren mandarme recados. Todavía me dicen mi amor. Me dicen cosas así de cariño. A mí no me interesa nadie ni nada. La persona que se hizo un tatuaje con mi nombre. No quería entender que no soy yo. Pensaba que todavía soy yo. De una manera que yo tenía doble vida. Que yo estaba hablando con ella. Y que estaba hablando con... Que estaba viviendo con mi prometida. Porque el estafador le estaba mandando mensajes. Diciéndole que tengo un nuevo trabajo. Y después mi prometida ponía que estaba haciendo un trabajo. Pero miré el mensaje. Y no era nada específico. Solo decía, oh, tengo una misión. Tengo algo que hacer. Otra cosa. Le estaba diciendo todo lo que podía hacer. Enseñándole mi cara. Enseñándole pruebas. No quiere creer. Decía que le hicieron las cartas. Y que con las cartas comprobó que yo era el culpable. Que yo era el verdadero. Digo, pues yo era el estafador que estaba ahí hablando con ella. Por un año. Yo no puedo comprobar las cartas. Hasta los sueños me dijo. Que yo estaba en los sueños con su ex novio. Y que su ex novio me estaba protegiendo. Y que por qué estaba en sus sueños. Que yo estaba en sus sueños con su ex novio. Y digo, yo no tengo manera de comprobarte. Que yo no soy la persona que tú piensas por tus sueños. Por las cartas que te leen. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, me molesto. Porque hay unas personas que no entienden. No agarran la onda. Es lo mismo. Vuelvemos acá a lo mismo. En el síndrome de Estocolmo. Es lo mismo. Bueno, este Deiner. Si me escucha. Sí, te escucho. Hay una persona. Hay una de esas mujeres que yo a veces veo que hemos hablado. Le he preguntado. Y dicen que hay algunos militares. Según que le han hecho. Hasta videollamada. Que es lo más raro. Que yo hasta me. Yo digo, coño. Investigando. Por ahí. Nos dimos cuenta. Que hay unos. Este. Sí. Hay unos rostros. Que se mandan como hacer. No sé. O de la persona. No sé. Cómo está el asunto. Que yo dije. Pues nada más. Sí. Porque yo le dije. Bueno. Si te hacen una videollamada. Y sale la persona. Pues la cosa está fea. Está cabrón. Porque. Sí, claro. Sí, sí. No, es lo que me han dicho. Yo entiendo que hacen videollamadas. Con videos que yo he grabado. Roban el video. Y lo ponen en la llamada. Y entiendo. Porque eso lo puedo. Probar. Digo. Aquí está el video. Aquí está la fecha. Toma. Esto es tu prueba. Y dicen. Oh, sí. Es la fecha vieja. Se roban tu video. Pero cuando se roban la cara. Como medio de Snapchat. O algo así. Que te ponen su rostro. Y yo no sé. Cómo se mira ese rostro. No sé si se mira perfecto. O se mira como medio extraño. Pero. Bueno. Es que una señora. Una vez nos dijo. Que sí me sorprendió. Por eso me puse a investigar. Que dice. Que iba hablando con un señor. En un coche. Y él iba manejando. Pero dice. Que se le veía. Hasta cuando abría los dientes. Todo real. Y iba hablando con ella. Interactuando. Entonces yo le dije a ella. Pero entonces esta cosa. Está delicada. Café o. Sí. Luego me estaban diciendo. Que le mandaron un video. Que yo estaba en el hospital. Y le estaban pidiendo dinero. Y me puse a pensar. Tengo videos. Yo de estar en el hospital. Sin camiseta. Pero. De qué manera. Se pueden poner. A robarle la cara. Para poder hablar. Y luego. Algunos. Tienen el acento de africano. Y se oye. Pero ya están aprendiendo. Se están dando cuenta. Que eres estafador. Por tu acento. Entonces. Hay manera. Que se meten. Y quitan el acento. O mueven la voz. Para que. Se oiga diferente. Entonces. Ya están. Entendiendo. Que sabes qué. Necesito su rostro. Necesito llamarle. Necesito cambiar mi voz. Esos también. Como. Están aprendiendo. Como cuando lo hacen. Cómo hacerlo mejor. Y están. Están ganando. Otras maneras. Especialmente. Este año. Que tenemos ahorita. Tanta tecnología. Sí. Sí. Que se está haciendo. Más fácil. Para estafadores. Para estafar a mujeres. Pero. La cosa. Todavía sigue. Si tú no puedes. Verlo. Frente a frente. No confíes. Si es un extraño. No le des dinero. Si. Piensas. Que tienes una relación. Con alguien. Entonces. Dile. Sabes qué. Quiero verte. Frente a frente. Para comprobar. Para hacer una relación. Cómo te puedes enamorar. De alguien que no conoces. Eso es lo. No importa. Que te manden video. Que cambien tu voz. Que te manden recados de amor. Todos los días. Ya. Cómo. Cómo. Cuando vas a querer. Tocar la persona. Cuando quieres ver. Que es real. Es así. Mira. Yo conocí a mi esposa. Fue por internet. Hace ya. En el 2014. Y tenemos tres años. Gracias a Dios. Nos nació una beba. Y nosotros. Nosotros no conocimos. Porque tenemos amigos en común. Aquí en México. Y en Estados Unidos. Y esa es una de las mejores formas. De la persona. Entablar lo que es conexión. Porque ya tienes conocidos. Que se conocen. Pero yo. Que estas mujeres. Le mandan dinero. Así por así. Tengo otro caso. Que. De una señora. De Ciudad de México. Que ella. Incluso mandó. 120 mil pesos. Mexicanos. Alguien. Vamos a calcular. Déjame ver. Entre. Entre. 120 mil. 11 mil dólares. Por ahí. 10 mil son 100. 10 mil dólares. Son 100 mil. 6 mil dólares. 6 mil dólares. En dos pagos. Se lo mandó esa persona. Que utilizó tu fotografía. Ella. Trabaja. Para. O sea. Es lo que yo me digo. Ella trabaja. Para el Estado mexicano. En el área de seguridad. Ella es policía. Oye. Tú que eres policía. Tú debes de sospechar. Mamá. Inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando? Si. Por así. Si. Si. Yo. Yo pienso también. Las personas que dan el dinero. No lo dan. Porque lo tienen. Porque son ricos. O son ricas. Yo pienso que lo dan. Porque. Agarran. Pues. Las historias. Y. Y sacan el dinero. Como pueden. Venden carros. Yo hablé con una mujer. De Puerto Rico. Dijo que vendió el carro. De su hijo. Y su hijo. Estaba enojado. Vendió el carro. Del hijo. Agarró. 4 mil dólares. Se lo mandó. Al estafador. Porque pensaba. Que le podía ayudar. Al estafador. Y el estafador. Dijo que le iba a pagar. Para atrás. Había otra persona. Que. Conozco. No voy a decir su nombre. O donde trabaja. Pero. De la región. De Texas. 25 mil. Dólares. 25 mil dólares. Mando. Pero no era. De repente. Durante tiempos. Y tiempos. Y se hace. 25 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dinero? ¿Cuándo te va a pagar. Para atrás? Hay personas. Que. Que. Si dan. Dos mil. Si tres mil. Y les dicen. Te voy a mandar una caja. Entonces. Hablamos del video. Llamada. Y ahora. Hay una estafa. Que se llama. Esa. De la. Mandar paquete de caja. Y que te mandan un paquete. Sí. Y que se queda. En el. En la aduana. En la aduana. Y no te. Y no te la puedes sacar. Y tienes que pagar. Para que la saquen. Y le tienes que dar el dinero. A esta compañía. Y dentro de este paquete. Hay oro. Hay dinero. Están mis datos. Está la licita. Un botín. Que nos vamos a cazar. Y te voy a pagar todo para atrás. Puedes sacarme este paquete. Este paquete. Y yo te voy a ayudar después. Este paquete. Nunca te va a llegar. No existe. Óyeme. Mira. Y yo te voy a decir algo. Si es son. No sé qué nivel. De. Escolaridad. Tienen esas personas. Que te contaron eso. Aquí. No hemos encontrado casos. Con personas que tienen hasta. Degree. Master. Y. Lo que tiene que ver. Doctorados. Que han sido engañadas. Con esta misma situación. Que tú estás mencionando. O sea. Esto no tiene nivel. Vamos a decir. Es de escolaridad. Esto puede ser. Una simple. Muchacha. Que está trabajando. En un mall. De Estados Unidos. Hasta una. Que esté. Dando cátedras. En una universidad. O tenga su empresa. O que tenga su empresa. Han caído. Muchas. Sí. Sí. Han caído. Y. Y. Tal vez lo dices. Normalmente. Yo pensaba. Pues. Pueden tener. Degree. Pueden tener. Carrera. Pueden ser. Muy inteligentes. Y todavía caen. Pero ahora. Piensa en las personas. Que están. Vulnerables. Que están tristes. Se divorciaron. O. Todavía tienen marido. Y se divorcian. Por esto. Imagínate. Si he hablado con una mujer. Que se estaba divorciando. Porque se enamoró. Y pensaba que nos íbamos a casa. Imagínate. Hasta. Hasta esposos. Me han mandado mensajes. Deja de hablar con mi mujer. Y. Y. Que quiero con tu mujer. Está más. Está mayor. Más mayor que mi mamá. ¿Por qué voy a hablar con tu mujer? No tengo por qué hablar con alguien. Más mayor que. Que mi. Que mi madre. Entonces. Es lo que no entiendo. No. No. No agarren la onda. Pero. Tengo que decir. Si. Agarran a personas. En la mayoría. Que son vulnerables. He hablado. He hablado con personas. Que tenía cáncer. He hablado con personas. Que estaba muda. Hablan. Ah. Esto es lo peor caso. Que han hablado con mujeres. Que son jóvenes. De 15 años. Y luego. Híjole. Piensan. Los papás. Que soy yo. Y está mi rostro. Y luego lo ponen en internet. Diciendo. Este. Este. Este militar. Es un pedofilio. Que está hablando con mi hija. De 15 años. Yo no. Tengo. Por qué hablar. Con una muchacha. De 15 años. Esa cosa. Puede ser. Peligroso. Porque si alguien. Están compartiendo. Imágenes. Que yo estoy hablando. Con una. Menor. No. Pues me están dañando. Mi cara. Tu reposición. Mi cara. Eso. 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 Lo. Lo último. Que. 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 Yo. Necesito. Es que. Siguen hablando. Con. No pueden agarrar el dinero. De mujeres que tienen dinero. Ok. Mujeres muy reales. Ok. Entonces. A las niñas. Porque las niñas son muy ingenuas. Y pueden robar dinero de niñas. Si no lo agarran de señoras. Lo agarran de niñas. Y eso. Eso es lo peor. Qué terrible eso. De verdad. Qué terrible. Dios mío. Bueno. Pero. Es que. Es que. Sabe también que sucede. Sabe que sucede. Deiner y este Pierre. Es que también ahora mismo. La gente. Está metido mucho ahora más. En el celular. Que la computadora. Ahora sabe más celular y computador. Y sabe que sucede. Yo tengo un canal por ahí. Ve que. Deiner sabe. Ahora. A mí me llega. Yo tengo un correo. Que me llega muchísimo. Fishing. Dice. A mí una vez me llaman. Que me habían dado. Cinco millones de euros. Hace muchos. Mira. Hace como quince años. Cuando eso. Yo estaba mano batón. Y digo yo. Me llegue esa carta. Quince millones. Que le digo al amigo mío del Ciber. Le digo. No joda. Con esto. Ya soy rico. Y que hasta la traduzco. Hasta la traduje. Porque me parece que vino en inglés. Y la traduzco. Y tenía correo electrónico. O sea. De. Terrestre. Normal. Y cuando investigo. Y llamo. No lo cogen. Y ya después. Con el tiempo. Me di cuenta. Que era estafa. Te mandan de los bancos. Dice. Hiciste una compra. Ya. Lo mismo. Eso. Este. Como que le llaman. Dandy. Porque son dandy. Los de África. Están usando. Están usando. Mucha estrategia. Ya nada más. No es tanto. La de estafa. Con el rostro. Un ejemplo. De los militares. Ya están usando. Los bancos. Facebook. De tampo. No. Eso es un desastre. Y los rostros. Estuve investigando. Los rostros. Si lo están. Este. Hasta haciendo. Ya bien. YouTube. Son de silicona. Lo mandan a C. O sea. Lo mandan a C. Y cuando viene a ver. Un ejemplo. Yo estoy hablando contigo. Y veo tu rostro. Bueno. La mujer. Can más rápido. Pero una estrategia. Que ellos pueden usar. Que cuando transmiten. Con su cámara. Que sea una cámara. De muy baja calidad. Que se frise. Para que no haya detalle. Porque mientras más calidad. Hay en la cámara. Es más difícil. Entonces. Yo ando y usa cámara. Muy sencilla. Hasta con dos pizeles. Y ya. Aunque sea silicona. Y habla. No. Pues hasta se la creen. Sí. 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 No. Pero es estafa de todo. Porque dices. En los e-mails. Mi e-mail. Está lleno de phishing. De mensajes. De PayPal. De mi banco. Ajá. De todo. Y luego dice. Oh. Cancelamos esto. Cancelamos esto. Hacemos frisado. Y yo ignoro esos mensajes. Los pongo en el link. Porque. Automáticamente. Pienso yo. Que. Si. Mi banco. Cerró mi cuenta. Entonces. ¿Por qué sirve mi carta? Ajá. Me dice que. Mi carro. Tiene aseguranza. Tiene que arreglarla. O que me meta. Yo a mi profil. Y ponga mi. 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 Mi e-mail. Mi password. Para meterme. Me preguntan eso. Pero yo no. Las ignoro. Las tiro. Solo las tiro. Las tiro. Basura. Basura. Me llaman por teléfono. Diciéndome que. Van a apagar mi luz. O que. Mi carro. Se venció. La. La. Seguranza. Y. Y. Pues ignoro. Ignoro. Porque. Honestamente. Yo sé. Que no es verdad. No. Claro. Sí. No. Y ahora. Ahora. Está tan fuerte la tecnología. Que te lo mandan por. Por SMS. Por. Por. Hace cuenta. Que a tu celular. Te llega. Te llega un número. Nunca le ha llegado un número que diga. Un ejemplo. 20. 04. Y ahí te baja. Todos los mensajes. Ah. Usted ha sido ganador. De un iPhone. Si usó mucho eso. Un iPhone tal. Cuando tú le das click. Cuando le das click. Te jodite. Porque tienen tu celular ya. Te hackearon. Si das. Si te manda un mensaje. Y das click. Hay. Hay en Instagram. O en Facebook. Lo que sea. Hay links. Que roban. Tu. Tu. Información. Para que ellos te puedan cambiar. Tu password. Y tu. Y tu entrada. Para que ellos se metan a tu cuenta. Entonces. Yo no hago click a nada. Si miro algo que. Que. Tampoco. Estaba como derrado. Lo hago. Lo ignoro. Lo tiro a la basura. Mira. Luis. No me deja. decir. Pierre. Nosotros. Yo tengo una amiga. En Kissimme, Florida. Dominicana. Hermana en Cristo. Que ella una noche. Yo tenía como cerca de más de seis o siete meses que ni siquiera hablaba con ella. Pero la tengo agregada en mi Facebook. Y ella una noche veo que me mandan un mensaje de chat. Luis no me deja mentir. Un mensaje de chat. Mira. Que se me presentó un problema. Márcame a este número. Con Aira Code. Creo que era de California. O el ocho cinco siete. Y yo. Damos a seguirle el juego. Comenzamos a seguirle el juego. Me dice. No. Que estoy aquí en Santo Domingo. Y necesito cierta cantidad de dinero. Y yo. Le dije yo a mi esposa. Esta no es Glennie. Perdón. No es. Mi amiga. La llamo. Fulana. ¿Cómo tú estás? Mira. Hay alguien que me está escribiendo. Desde tu chat. Sí, manito. Me hackearon la cuenta. Ah, ok. No te preocupes. Que le vamos a seguir el juego. Luis y yo le seguimos el juego a esa persona. Y es una red que están instauradas en las cárceles dominicanas. Específicamente los perfiles que son de dominicanos que viven tanto en New York. No sé si conoce a algún dominicano que tanto que viven en New York, viven en Boston, viven en Jersey, viven en la misma Florida, North Carolina. Aquí en Dallas hay unos cuantos dominicanos. Ellos roban esos perfiles y también dominicanos que están en España. Se roban esos perfiles. Y Luis y yo vimos con ellos donde estaban ellos, que ni siquiera la policía vio con ellos. Si es que no quieren, no tratan. Yo pienso que no tratan. Sí, no quieren. El gobierno puede dar con ellos. Bueno, esto sí lo puedo mencionar. Hay un script que trabaja en Linux. Hice una prueba con Deiner. Ese yo sé, un ejemplo, se lo mandé a Deiner. Deiner y si Deiner le da un clic, eso empieza a sacar foto por tu celular sin date cuenta. Ya lo hice. Hace cuenta que tú le das clic y ya tú, según le dite clic, aunque ponga tu celular, él está aquí y saca foto por la cámara de adelante. Entonces, por eso hicimos una prueba y en el grupo le dijimos a las mujeres, le dijimos, mira, no saques este. Nunca le den, perdón, este clic a link o enlace. Con un enlace te pueden tomar foto. Con un enlace te pueden hasta hackear. O sea, un enlace, un enlace es peligroso. Yo por eso nunca le doy clic a un enlace. Y si le doy, abro una máquina de Linux y lo abro en Linux porque sé que es muy difícil. Me van a hackear desde Linux. En Windows sí, eh. Windows sí, yo sé que sí. En Linux es muy difícil. Sí, es muy difícil. Entonces, yo le digo a Deiner, si nosotros podemos conseguir, bueno, eso Linux, porque como yo uso Linux, esos dandys, yo le he dicho a Deiner, no están solo. Yo presiento que sí tienen que tener gente que sí saben porque hubo, hubo, hubo varias personas de lo que están en el grupo, mujeres que dicen Luis. Pero es que, es que yo hablé con él y yo le dije, y yo le dije lo que me dijo, bueno, lo que comentó Bonilla ahora. Dije, no te habrán puesto un video de esa persona delante de la cámara. No se veían pasando como unas líneas y me dice, no, dice, yo lo veía conduciendo y me respondía a lo que yo hablaba. Entonces, yo ahí me asombré, yo me asombré, no, yo me asombré y dije, coño, y dije, déjame meterme a investigar y me metí en una, en un buscador punto onion. Para no decir dónde. Y supe de una máscara realista que hasta la mandaban hacer. Entonces, yo dije, ah, estos cabrones están usando tecnología. Sí, están usando tecnología. Y estaban diciendo, me han dicho que sí, les contestan en el idioma. Le están contestando en español. Le están diciendo, mira, mija, no llores. Te quiero, no llores. Si está haciendo algo, le están mirando, están hablando con él. Entonces, ya, ya está más difícil de saber. Sí, con tecnología. Ya alguien te puede robar la cara y puede poner otra voz que no se oye como de África y te está hablando español. Ya, como que qué vas a hacer. Sí, pues está difícil. Y no, y lo de la voz, quizá la gente no lo engaña. Bueno, es fácil para la gente porque, un ejemplo, quizá muchas mujeres de esas no conocen tu voz real. Y aunque el africano le hable un inglés o un español medio feo, van a decir, bueno, quizá esa es su voz porque no te conocen. Sí, claro. O sea, no conocen tu voz. Y aunque ellos hablen un español medio chueco, van a decir, bueno, como es latino, pero es más americano, pues ha de ser él. Y luego, con una máscara de esa, no, posita cabrón, así. Sí, sí, sí. Luis, recuerda que tú mandaste un enlace, cómo ellos, en Inglaterra, fue un video de Inglaterra, con esa misma máscara, buscaron un personaje, buscaron, fotocopiaron prácticamente la cara de una persona. Ah, en la película, en las películas de Hollywood usan esas máscaras de siliconas reales, reales, así hacen los dobles. Sí, esa persona tomó a rédito muebles, creo que estufa, todo a nombre de esa persona. Y esa persona se quedó con la boca abierta. Y ellos hicieron ese video de prueba para que tú, aquí está en real, son las máscaras de silicona. Sí. Que cualquiera puede suplantar tu identidad. Imagínate detrás de una cámara de baja calidad. Sí. Que tú no le ves los rasgos, los detalles, porque si estás grabando con una cámara de alta calidad, pues tú dices, ah, pues es que no parpadeó, o el ojo, pero, pero con cámara de baja calidad, no manches, capaz que hasta acá hay uno. Ya lo sabes. Así mismo es. No sé si te estoy quitando tiempo, Pierre, sé que tienes que hacer muchas cosas, pero me gustaría que tú dieras algún mensaje a todas las personas, no importa cómo te salga del corazón, dilo duro y directo, aunque sea crudo, para que estas mujeres entiendan que deben de buscar ayuda psicológica de alguna u otra forma. Sí, pues por decirle a todas las víctimas que hay que ser más astutas, no ser tan ingenuas de preguntar y preguntar y no te dejes de cansar de preguntar para que compruebes si es verdad o no. Antes de que te metas en relación o mandar dinero a investiga antes, no después, ya me encuentran después, investiga antes y si por si acaso mandaste dinero, repórtalo a tu banco, repórtalo a alguien. Si te quebraron corazón, tienes que empezar el proceso de mover adelante, de olvidar a la persona. Yo pienso que si me sigues mandando recados, eso no te va a ayudar porque todavía vas a estar ahí atraída y vas a pensar en esa falsa ilusión que te pusieron en la cabeza. Yo pienso que si te separas de mí, no me mires mis fotos, no me sigas, no trastes de hablarme. Sería más fácil para ti para que tú muevas y te sigas adelante. No eres la única. Hay muchas víctimas. Puedes buscar grupos de víctimas para que unas a sí mismas se fortalecen, se ayudan. Yo entiendo que todas las víctimas quieren que yo escuche su historia, pero no puedo. Son demasiadas y la historia siempre es la misma. Entonces, si tú piensas que no la he oído, te aseguro que ya oí la misma historia de dónde son, qué están haciendo, lo que dicen. Ya la he oído mil veces. Entonces, no me sirve a mí de nada de recibir recados, fotos de los estafadores, información. Mándaselo a los investigadores. Ellos hacen ese su trabajo. Mi trabajo no es investigar a estos africanos. Yo no los voy a ir a cazar. Yo no voy a hacer nada más que reportar y bloquearlos. Es lo único que yo voy a hacer. Las autoridades, los grupos de anti-scams, esos, esos, eso para eso están ahí, para ayudar a las personas con eso. Sí, por supuesto. Y lo último, respeta mi relación con mi mujer, porque hay muchas mujeres que son irrespetuosas, dicen cosas, pues, vulgares, malas, racistas. Por favor, por favor, no manden recados a mi mujer, a mi relación, a mi familia, a mi hija. Sepárense de la ilusión de mi hija. Mi hija está bien, buena y sana y no las conoce. Lo siento, pero no sabe quiénes son ustedes. Entonces, por favor, retírense de esa imagen, que no, no, nunca va a ser cierta. Es así. Yo de verdad te agradecemos, Luis. ¿Y quiere agregar algo? No, pues de mi parte, pues es todo. Nomás que pues esta charla se pudiera extender mucho, porque son muchas la forma de que, muchas de la forma. Ahora mismo mencionó este PR de lo de los bancos. Hemos tenido casos de personas que dicen es que me lo pidieron por Bitcoin. Imagínate por Bitcoin. Y recientemente hablando de eso, yo he descubierto ya cuatro personas de un supuesto negocio en Facebook para trabajo. Cuando le mando el link de localización en Nigeria, Nigeria, no, no, no. Y los bloqueo. O sea, es lo mismo. Bloquea todo, sí, bloquea todo, ignora, bloquea, no, 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 no sigas eso. No tiene caso y hay personas que ese es su trabajo. Déjaselo a las personas que hacen esto por trabajo. Claro. Así mismo es. Bueno, te agradecemos de verdad, Pierre, que tú nos hayas conseguido esta entrevista. De verdad, cuenta con unos hermanos en Cristo aquí. Sí, de verdad, te bendecimos grandemente a ti, a tu familia, a tus padres, a tu prometida y a tu hija. Y esperamos en Dios que ya esto se acabe rápido y que ustedes puedan estar en paz. Lejos de este sosiego, porque yo estaría en tu lugar enojado también, lejos de este sosiego, de esta situación que de verdad que Dios tenga misericordia de estas personas. Sí, 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 no, y Dios se va a encargar de lo demás. No te preocupes, las personas que están mintiendo y robando, ellos van a agarrar lo suyo en pronto tiempo. Y si no lo agarraron en pronto tiempo, tal vez ya lo están pasando, porque están en un país que está muy difícil y, pues, sabes, las cosas no van a ser mejor si siguen de ese camino. Porque ahorita lo que está pasando es que todos están pensando que, pues, le están dando mal nombre a ese país de Nigeria. Es lo que se están, se están lastimando a sí mismos. Sí, Nigeria está ahora mismo en una situación bastante fuerte, delicada internamente, porque hay una parte, Nigeria tiene el 43, 44 por ciento de ellos de allá cristianos y otra parte musulmán. Entonces tienen una guerra en una región, entre una guerra religiosa, en esas respectivas regiones de ahí de Nigeria. Por eso que ellos están haciendo este tipo de estafa, con la situación económica que hay allá. Sí, 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 está muy mal. Bueno, entonces vamos a concluir la grabación. De verdad, Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y estamos las horas que tanto Luis Bueno como Deiner Santos aquí para cualquier cosa que se te presente, puedes contar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo y toda la ayuda que han hecho. Amén. Igual. Y ya saben. Bueno, pues, bendiciones. Dada. Dada. Dada.